...por los pechos de esta cuarta, clasificando a los nuevos alímpicos de los finales de pandemia de 2016 y luego de obtener la mejor parte de la presidencia de la Federación Internacional de la Nación muy grande de la selección argentina BFORMIT, que es Muriel Sebastián. Comienza entonces la presentación, como hemos anticipado, de Virginia Parrach y Muriel Sebastián. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí vemos toda la técnica en el entrenador para ser eficiente entrenado con la mayor gran presidencia para la base del lado tenemos ahora el relevo en la contraempresera formante de Julia Sebastián en la especialidad de ella que es el tiro pecho el actual campeón sudamericana y el récord sudamericano más justo ganado de la suya en este momento en su estilo el relevo mi diseño a la suya en el estilo mariposa el actual tiene el récord argentino en los 100 metros y en los 200 metros casualmente el récord de 200 metros se lo bajó a su ordena la gran granada de la vida con su ordena Giorgina Vargas de Bambiunquina en el estilo con el rosa los retiros más espectaculares en la relación mucha tendencia mucha potencia y a la interna del reo tenemos nada más y nada menos y al que consideramos al día de la fecha esperemos que venimos para al mejor jugador de la historia de la mesa de la arquitecta José Martín de Lugán la iniciativa aquí en el 9 de la fecha ingresa para la salva de la competencia de el estilo que nos hubo al campeonato mundial pero vamos a ver toda la empresa del mejor de la historia de la arquitecta aquí en el centro del entero para el pase y el segundo recuerdo finalizamos vamos a ver también fuerte mandando a las dos piedras el doctor el doctor el doctor de la arquitectura en la invitación si ustedes se pueden participar de Quiribana y también de Julia Sebastián es el tiempo decíamos de lo relacionado con él a los organizados y vamos a estar presentando a Ana con él